Mundo Tripero se vino a esta estancia chica para hablar con... Marcelo Méndez Marcelo, gracias. Gracias por recibirnos, por el espacio, por el tiempo. Bueno, venís del entrenamiento, de la práctica. ¿Cómo fue? Contanos lo más cercano ahora, en el tiempo. ¿Cómo fue la práctica de hoy? La práctica va bien, bien. Siempre después de un día libre como tuvimos ayer. Realmente cuesta un poquito mover las bisagras, pero bien, salió bastante bien. Ahora descansamos, almorzamos y tenemos el entrenamiento de la tarde. Otra vez. Dicen que son intensos, son bravos los entrenamientos con Marcelo Méndez. ¿Vos qué dirías? ¿Cómo es un entrenamiento, una práctica con Méndez? No, a ver, normal. Nosotros queremos equipos que sean intensos, que sean dinámicos. Y eso si no lo entrenás, no puede llegar el día domingo recién ahí a acordarte que va a ser intenso. Entonces, como se entrena, se juega. Frase viejísima en el fútbol. Y bueno, tratamos de llevarla a cabo. ¿Sabés que una vez escuché la frase, se entrena como se es? ¿Hay mucho de vos, de tu personalidad, de la forma de entrenar? No, quizás la seriedad. Sí, nos gusta que el trabajo salga bien, porque somos profesionales y dedicamos mucho tiempo a eso. Y obviamente queremos que la ejecución sea con responsabilidad y con seriedad. Después, obviamente, nos gusta que el clima sea alegre. Hay momentos para todos, para distenderse, para trabajar serio. Así que, por lo general, queremos que los entrenamientos sean intensos. Son cortos, entrenamos hora y cuarta, hora y media a cada sesión. Entonces, sí, queremos esa intensidad. Si el jugador no entrena con esa intensidad, prácticamente está cediendo terreno y después lo pagamos el día domingo. Ahora, todo eso viene, pienso, ¿no? Es parte de un recorrido tuyo, de tu vida, una trayectoria, un aprendizaje, ¿no es cierto? Como futbolista primero, después, bueno, como entrenador. Pero si nos remontamos a tus inicios cerca del fútbol, a Montevideo, vos, chiquito, niño, ¿qué nos podés contar de ese primer vínculo, ese acercamiento con el fútbol, ¿no? Para un poquito desentrañar esa persona que hay detrás del entrenador. Sí, realmente, bueno, desde chico son sociedades muy similares, el uruguayo y el argentino, en un barrio del oeste de Montevideo, mucho pasto, mucho césped, bueno, y uno enseguida se vincula con la pelota, pero sobre todo por el juego. Después uno va creciendo y, bueno, se es profesional y, bueno, le empiezan otras exigencias, pero lo mejor es cuando uno es chico y juega por jugar, por divertirse. En el barrio, ahí. Exacto, y bueno, a la vuelta a mi casa hay un campito y pasamos todo el día jugando ahí a la pelota con el grupo del barrio. Lo novedoso es que, por lo que vimos, no es que hiciste la formación tradicional de infantiles y toda la tira de juveniles, sino que jugaste el barrio de fútbol y empezaste ya en categoría sexta, más o menos. Sí, sí, bueno, el barrio de fútbol, ahí, en el lugar, es muy importante porque hay una red de captación que ningún chiquilín se escapa. Los que quieren jugar arrancan ahí. Claro. Con mucha exigencia, lamentablemente cada vez hay más exigencia, pero bueno, sí, jugaba en el barrio de fútbol en Huracán, en Sagrada Familia, y el último año lo hice en Ilurreta, son clubes de barrio de fútbol. Y después, en séptima, no había decidido no seguir más porque el equipo donde tenía que ir a practicar quedaba muy lejos, Montevideo, era muy chico y bueno, mis padres decidieron, era medio riesgoso, entonces no iba a jugar más, iba a estudiar, y ahí en sexta sí apareció Fénix, que empezó a entrenar en mi barrio ahí, y bueno, largamos ahí. Claro. Hiciste una distinción clara de cómo cambió el fútbol, ¿no? De cómo era antes, cuando empezaste vos y hoy. ¿Dónde notás la diferencia radical, sustancialmente, en la forma de entrenar y también en el comportamiento quizá de los jóvenes? Sí, en la exigencia del entorno. Muchos juegan por salvar a la familia y no por el juego, lo que te decía hoy anteriormente, eso es lo que se nota más. Niños de 8 o 9 años, los padres dejan de trabajar porque viene un representante y le da plata, y con eso el niño de 10 años pasa a ser cabeza de familia, por decirlo de alguna manera, inconscientemente o conscientemente los padres empiezan a presionar, se traslada al fútbol juvenil, muchos siguen y siguen por la presión familiar que tiene o por que se encuentran que el ingreso de él es el único ingreso a la casa. Y bueno, por eso es muy importante el contexto familiar de los jugadores, que ha cambiado, ha cambiado por la exigencia esa, que te digo, ¿no? Cada vez tiene más presión desde chico y muchos capaz que juegan al fútbol y no quieren ser jugadores de fútbol y quieren hacer otra cosa, pero la familia lo presiona tanto y llega un momento, ese jugador se aburre y termina haciendo otra actividad y deja el fútbol de lado. Y en ese punto, tu rol como entrenador también es de formador, ¿no? De acompañamiento, ¿cómo sos en ese punto? ¿Sos un poco entrenador padre o no? No, sí, hay ciertas puertas que te las tiene que abrir el jugador, trato de respetar eso. Si el jugador abre las puertas, uno se abre también. Tratamos de tener mucho diálogo con los jugadores, sobre todo en planteles jóvenes. Me ha tocado dirigir planteles bastante jóvenes y uno trata de estar cerca de ellos. Pero hay cierta puerta, como te decía, que si no el abre el jugador, uno no se puede meter. A partir de ahí, sí, pero por lo general, como te digo, como somos muy abiertos y estamos conversando todo el tiempo, surgen charlas de todo tipo. Y al revés, digo, sos padre vos. ¿Tu hijo juega al fútbol? No, no juega al fútbol. No juega como paridad, entrenar. Entonces, sigue a jugar con los amigos y bueno, es algo que si se toma, se tiene que tomar con responsabilidad. Sobre todo a la edad de que tiene 14, ya es fútbol juvenil. Entonces, le encanta el fútbol, le gusta jugar y disfruta de esa manera también que recontra Bali. Claro, sí. ¿Sabes que investigando sobre vos un poco, encontramos una particularidad que ya tenía cierto vínculo con gimnasia antes de venir? Pero más por tu hijo, justamente, porque aparentemente es fanático de Facundo Kovun, que es el hijo de Mariano. Sí, lo conoce, sí. Bueno, como todo chiquitín de 14 años, juega en la playa y lo conocía, lo conocía. Qué justo, ¿no? Sí, yo no desconozco todo ese ambiente, pero él sí, lo conocía. Lo conocí el otro día, vinieron a ver el partido con Banfield, creo. Con Banfield, sí, con Banfield. Y bueno, justo ahí pasó por el vestuario y estuvimos juntos ahí. Qué justo, ¿no? Maravilloso. Es un capo. Facu, yo tampoco sé mucho del tema, pero estuve mirando un poquito y sí, crack. La verdad es otro mundo. Sí, sí, sí. ¿Vos jugás? No, juego con mi hijo, me mata goles. Ya me caliento y no dejo de jugar un poquito. Calentó el tiempo. Sí, sí, pero no, no. Juega hace mucho tiempo, pero ha cambiado muchísimo. Y cada vez más botones, más sincronización. Parece real, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, entonces, jugamos uno o dos partidos y ya está. Y tu hijo lo vimos el otro día también en el bosque, cuando se sacó una foto con el mural de Maradona. Estamos chusmeando todo nosotros. Sí, sí, ven todo, ¿no? Maradoniano, él, imagino, vos. Sí, como el padre. Sí, sí, yo también. Y bueno, y él también. Bueno, ayer estaba en una excursión ahí con los compañeros Iseo y el baile y disfrazé y se puso la de Napoli en una peluca y se disfrazó de Maradona. Así que, a ese nivel. Qué grande, qué grande. Pero sí, sí, hay cierta admiración por Dios. Y, bueno, perdón, Nico, pero te toca estar acá en el lugar que él dijo que lo hacía feliz. Digo, ¿qué significa eso para vos, no? Porque imagino, la locura es eso. Sí, sí, no, ver llegar acá, uno enseguida preguntaba un montón de cosas, anécdotas, se va enterando de un montón de cosas de todo lo que vivió él. Bueno, llegar al estadio, las pinturas, el otro día fumo la sede también, una nota y había un montón de cuadros que usurpé alguno. Sí, 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 digo, estaban ahí, bueno, pudimos usurpar alguno que va derecho para Montevideo también. Después también se te ve muy vinculado con el club, ¿no? Te hemos visto tanto en los festejos del centenario del estadio también, como acá en el aniversario que se dio acá en Estancia Chica. Y la verdad que nos sorprende a los hinchas de gimnasia, nos gusta, nos encarina un montón. ¿Qué ves del otro lado vos cada vez que venís a este tipo de eventos? ¿Con qué te encontrás? Fue una locura inmensa. Está muy locura. Sí. Y una demostración de cariño hacia nuestro grupo de trabajo que realmente nos sorprendió el primer día cuando teníamos dos entrenamientos nomás. Sí. Llegar al estadio y que nos quieran tanto. ¿Por qué, no? Sí, exacto. Mucha ilusión también, pero sí, la demostración de cariño es lo que nos ha sorprendido. Obviamente sabemos que esto es fútbol y la relación esa, me lo digo, va a estar cambiando todo el tiempo. Sí, por ahora va bien. Depende mucho de los resultados, pero tratamos de ser honestos y bueno, cada vez que se pueda ver esos eventos, también fuimos a la inauguración de la Casita del Lobo también. Nos estaba quedando pendiente el bosquecito que no podíamos ir a conocer, pero cada vez que se pueda y se puede ayudar al club y estar cerca, obviamente a nosotros nos gusta porque disfrutamos de ese cariño también. Y el cariño de la gente y el bosque repleto, bueno, eso sí lo has vivido en cada partido, bueno, no sé lo que son los clásicos, ya te va a tocar, ahora se viene uno de visitante, ya está la fecha. ¿Sos como nosotros que enseguida miramos la fecha de clásico o mejor decís, bueno, espera, no, tranquilo, partido a partido, lo que suelen decir ustedes o en el fondo, viste ahí una... No, miramos, obviamente, no voy a ser hipócrita de decirse, se mira el feature, pero está, obviamente tenemos encuentro muy importante previo y ya va a llegar el momento de enfocarnos en ese partido. Y vas a ver lo que es la ciudad de La Plata en eso. Sí, me dijeron que esa semana... Lastimosamente, bueno, va a ser visitante, pero seguramente vengamos para esta. Hablando un poco de tu hijo, volviendo, ¿no? El tema redes sociales, pienso, y toda la tecnología. ¿No tenés redes sociales? Tengo, pero trato de no consumir. Sí, sí, tengo Instagram y Twitter, pero no pongo nada, no ando mostrando nada. Ah, ok, ok. O sea, que estás por ahí, sos vos. No abre esa puerta. Que nosotros jugleamos y encontramos, sos vos, pero no está abierto el Instagram. Sí, el Instagram es... No, 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 solo el mío. No, porque viste, estaba pensando, cuando vos llegaste, apareciste con la pizarra, ¿no? Y llamó mucho la atención, porque vos laburás mucho con la pizarra y obviamente es tu lugar de trabajo, tu espacio de trabajo acá, esta chica con la pizarra, y se armó automáticamente un Twitter que se llamaba La Pizarra de Méndez. Entonces, con ese tweet, bueno, van bromeando y van diciendo cosas. Digo, bueno, nada, quería acercarme a eso. Digo, las redes sociales para vos, nada. No. Porque esto es un guiño para vos, ¿no es cierto? No, 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 no quiero abrir esa puerta. No, está bien. No me gusta, no doy lugar a que cualquiera pueda decir lo que quiera. Claro, es que es eso. Entonces, prefiero no pertenecer a eso. Sí, obviamente tengo Instagram, pero con toda gente conocida, amigos. Sí, claro. Y nada más, no al público, por eso mismo. Claro. Sobre todo porque no sabés ni quién opina, no sabés si tiene 8 años, 15 o 42, si está acá en La Plata o si está en Australia. Sí, y con la impunidad que se maneja también. Y como vale todo, no quiero entrar a ese mundo. De hecho, es conocido, algunos atletas de alto rendimiento, se me viene de una opinión de una jugadora que dejó la actividad justamente por el acoso de los haters, ¿no? Y en ese sentido, ¿se habla mucho con los jugadores el hecho del consumo en las redes, de no darle tanta importancia? Lo que pasa es que hoy es inevitable. Están casi todo el tiempo ahí. Es inevitable el tema de cómo lo tomás. Si realmente lo que dicen, ni para bien ni para mal. Si sos cauto y, bueno, para bien, cuando te vaya bien, de no creer que nada, y cuando te vaya mal y te critiquen, tenés que estar fuerte mentalmente. Claro. Mentalmente. Esa es la realidad. Yo no lo estoy, como te digo, no quiero pasar por eso. Entonces trato de evitar y tampoco quiero mostrar todo el tiempo lo que hago. O sea, ponés en un Twitter, ganamos y después perdés y no ponés nada. O sea, no, no, respeto, pero no estoy para eso. Hablábamos de Cowen hace un ratito y ya te cansaste de decirlo en un montón de entrevistas que la dirigencia te sedujo de alguna manera o te conquistó cuando te mostró, te puso en la mesa de presentación que había estudiado un montón de vos, ¿cierto? Toda tu carrera. Ahora yo quiero saber cómo es ese día a día, esa convivencia. Te conquistó, bueno, ¿hoy quién tiene el control remoto de la relación? ¿Cómo se maneja? Sobre todo ahora en el mercado de pases. Bueno, sí, con Mariano no tanto, sí, con Marcelo, con Juanma, que son los que pasan acá en Estancia Anchita, son los que tenemos más relación, después aparece Oski y JP. O sea, hay una relación que están o vamos a ver un partido juvenil y ahí Mariano viene alguna vez, no tiene lo que viene a hacer, pero en realidad de refuerzo hablamos con la gente del área térmica. Esa es la realidad, después obviamente tenemos una muy buena relación abierta, honesta, frontal y eso está buenísimo. Sabemos que los refuerzos quizás van a estar un poco más duros por el tema económico del país, pero ahora sí es verdad que tenés mucho más tiempo para trabajar con el equipo, a diferencia de la otra vez que fueron solamente algunas semanas. ¿Nos vamos a encontrar con un gimnasia con la misma línea y más intenso quizás? Sí, sí, necesitamos que esos refuerzos lleguen lo antes posible. Obviamente no es un mercado fácil porque es mucho tiempo y a veces los jugadores esperan hasta lo último para tomar la decisión por algo afuera, por esperar otras oportunidades, que es respetable, pero bueno, la realidad es esa, que es un mercado que cierra el 31 agosto y es larguísimo. Aparte de eso, uno está trabajando y bueno, se sabe que se puede venir algún jugador más, entonces hay un poco de incertidumbre. Esperemos mantener la base del equipo, que llene esos refuerzos para poder trabajar y sobre todo trasladar lo que queremos del equipo. Pero la idea es la misma, que sea un equipo intenso, protagonista, que vaya al frente, eso no va a cambiar. Eso último que decís, esa idea que transmitís y que también el hincha se la apropió y la siente como propia porque, nada, vos has dicho un montón de veces, no tenemos miedo, no nos asusta, qué sé yo, se va a ir y también no nos asusta, qué sé yo, perdemos, no pasa nada. Y el hincha de gimnasia yo entiendo que se identifica con eso porque es parte de su idiosincrasia. El hincha de gimnasia, imagino que ya conoces y que vas a conocer más también, tiene esa particularidad y es parte de su identidad el ir por todo y el luchar contra toda adversidad. Vas a ver canciones, banderas y desde la historia misma de gimnasia, desde sus inicios, el hincha de gimnasia, el gimnasista va contra toda adversidad. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Digo, vos hasta ahora, por lo que pudiste ver, ¿te das cuenta de esa similitud? ¿Pudiste ver esto? Bueno, que no tengas las redes sociales quizá te limitó un poco, pero también estás muy cerca del hincha de gimnasia con estos eventos. ¿Lo ves al tripero así? ¿O todavía te falta un poco? ¿Lo sentís así agarrido, como te digo? Sí, sí. A ver, nosotros, el deporte es tan amplio, o sea, la idea es ser protagonista, intentarlo, intentarlo. Después veremos si nos da, si no nos da, para qué estamos, hasta dónde podemos llegar, pero lo tenemos que intentar y nos tenemos que preparar para intentarlo y obviamente dentro de ese camino, y vamos a tener altibajo, un torneo que quedan 21 fechas todavía, obviamente que vamos a ganar, nos va a tocar perder, nos va a tocar empatar, nos va a jugar bien, nos va a jugar mal, pero siempre tratando de no perder lo que son, que es la identidad esa, de ir a buscarlo. Obviamente, sí, yo cuando llegué acá, lo primero que dije, o una de las cosas que hice, que a veces el mensaje no tiene que llegar de la tribuna a la cancha para motivar al jugador, sino tiene que salir al revés, de que el jugador transmita esa importancia de lo que está pasando para afuera, para que el hincha se sienta identificado. Bueno, eso es lo que intentamos hacer también, por momentos se ha dado, que explota la cancha, por otro momento hay cierta incertidumbre, pero la realidad es que el hincha se siente que está con nosotros, que nos apoya, y bueno, eso es lo que dije la otra vez. Por más que no necesite decirle, sé que siempre va a estar, pero bueno, necesitamos el apoyo de todo y la unión, la unión de todo el club. Marcelo, ¿cómo te cae en el tema de los parecidos que juegan un poco en las redes sociales? ¿Cuántos Pep Guardiola? Sí, Bondiola, ya mis amigos me decían Gordiola, así que... Bueno, acá inventaron uno, Pep Bondiola. Sí, sí, por eso, ya es medio similar. No, lo tomo con humo. No, para mí no, pero está. Es parecido, estamos con humo. Solo la pelada, no, pero está, ojalá. Tengo una foto de Guardiola, no, pero nada, lo tomo con humo. Siempre que sea con respeto, lo tomo con humo. Marcelo, como se dice en el bosque, ¿no? Sí, te parecés a él, te parecés a Gauna también, acá le mandamos saludos también. Sí, bueno, sí, con el chelo, sí, sí, no. Porque sería cuando nos vimos, éramos la del Hombre de la Araña, ¿viste? Pero no, no, hay ciertos parecidos. Y también te parecés a él, ¿vos sabés a quién le dicen que te parecés a vos? Sí, está mejor de pelo. Porque hubo un plan. Ah, ¿sí? ¿Lo sembraba? Ah, bueno, yo no me animé, no me animé. Después le pasan datos, después pasamos el chivo. Pero sí es cierto que se bromea mucho con eso, vos bien, lo recibís bien. Sí, 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 aparte no se puede evitar, si me enojo no tengo ninguna chance. No, no, por supuesto, por supuesto. Siempre que sea con respeto no pasa nada. Vuelvo un poquito a la pizarra, Nico. Sí. Nosotros hablábamos mucho siempre desde lo emocional o desde la constitución del personaje o la persona. ¿Quiénes son nuestros pilares fundamentales en nuestra vida? ¿Quiénes nos marcaron? En tu caso puede ser tu familia o puede ser que haya algún otro entrenador. Alguien que te haya, viste, marcado en lo que es hoy tu laburo o tu persona. Entonces pensamos en la pizarra y pensamos quiénes son, a lo mejor en cuanto a esquema, la columna vertebral de Marcelo Vendres, de su vida. ¿A quién le podrías nombrar? A ver, sobre el principio, cómo lleva uno, no código, pero los principios de vida, bueno, la familia, mi abuelo, mi madre, mis hermanas. Después en lo futbolístico, obvio que tuve unos cuantos entrenadores y siempre uno trata de sacar lo mejor y lo peor también para no hacerlo. Entonces uno va sorbiendo formas de trabajar, formas de cómo resolver algunas situaciones, pero la verdad que sí, no quiero copiar a nadie, no quiero ser igual que nadie, más allá de los apodos. Siento el fútbol de una forma y trato de manifestarlo de esa forma, siendo honesto y siendo frontal. Sí, sí, nosotros también entendemos que, como cualquier aspecto de la vida, que lo emocional es importante, y en el fútbol también, como mencionabas hace unos minutos, que por ahí hay muchos deportistas o futbolistas que se sienten la presión de ser cabeza de familia, y cómo también ha cambiado mucho el fútbol de tu época ahora, entre las redes y demás, y con lo difícil que debe ser bajar línea, teniendo en cuenta que es el contexto en el que habitamos. Es muy importante la familia, ¿no?, para el jugador de fútbol, sobre todo para el que está del interior, o el que está lejos. No sé, uno por ahí viene, el caso más reciente es el de Trompetita Balbo, ¿no?, que tiene que subir días a Montevideo para estar con la familia. ¿Se charla ello? ¿Se pide que esté presente la familia? Sí, quizás a este nivel profesional, no tanto, quizás más en formativa, cuando, no sé, yo te he contado recién, fuimos a la casita de lobo y hubo veía chiquilines de 13, 14 años, que están a 500 kilómetros de la casa, y bueno, eso es complicado, ahí sí creo que necesita una ayuda profesional, para que, mismo el club o el psicólogo que estén acompañando y no se sienta en esa soledad, es durísimo, es durísimo. Después uno más grande se va acostumbrando, o sea, como jugador, bueno, ya estás ahí, percibís tus sueños, estás en profesional, capaz que te dedicas a eso, y bueno, es duro también, a mí me tocó como jugador, como entrenador también, hoy yo estoy de hijo de mi familia, y se hace difícil, es la realidad, el hijo de mi hijo, el hijo de mi madre, por más que estemos acá al lado, pero no lo tenés. Entonces, sí, obvio, obvio que es complicado, pero bueno, también uno está haciendo lo que le gusta, lo que le gusta y toma decisiones por ese sueño que tiene, esas metas que tiene de seguir creciendo en lo profesional, y es parte del juego o parte de las cosas que uno tiene que pagar, por decirlo de alguna forma. Pienso ahí, igual, ¿lo trabajás vos o ya estás así chipeado? Porque hay que estar fuerte también, ¿no es cierto?, desde lo emocional y lo mental también, como para llevar adelante esto, estar lejos de la familia. Para mí es fundamental cómo esté uno y cómo quiera estar uno. Si uno todo el tiempo piensa que está mal, y va a estar mal, por más que no esté mal, y si es al revés también, o sea, obviamente acá en el club está la herramienta del psicólogo, lo charlamos, y es importantísimo cómo se sienta la persona. Gestionamos personas, gestionamos estado de ánimo, gestionamos gente que le pasa un montón de cosas, que tiene un montón de problemas que quizás uno ni se entera. Si no le va a preguntar, o no lo ve, o no se lo manifiesta, uno ni se entera. Me ha pasado en otro equipo de preguntarle si estaba para jugar y tener una charla, y el jugador llorando porque le ha pasado otro tipo de cosas. ¿Y qué haces en ese momento? Y bueno, trata de ayudarlo, un montón de cosas, pero son presiones que por un pase, que se frustra un pase y bueno, te cae abajo, porque capaz que no te pagan, porque capaz que estás lejos de tu familia, porque capaz que te peleaste con tu novia, se te murió la mascota, hay un montón de factores que en el día a día, el jugador, las emociones suban y bajan. Y bueno, dentro de todo, como entrenador, nos trata de ayudar, también nos ayudan a nosotros, porque a veces el entrenador tiene un montón de problemas, también llega a la práctica y bueno, el grupo también lo ayuda a él. Y bueno, es tratar de convivir, por eso es bueno los climas de trabajo, que todo el mundo quiera venir y no que tengo que ir a trabajar y que le cueste. Entonces cuando se genera eso y se cierra, bueno, se forma una mini familia, puede ser de alguna forma. Es un poco la idiosincrasia al fútbol, lo cultural, uno piensa que ustedes son robots, yo voy el domingo a la cancha y quiero que ganen y por ahí se comen insultos, puteadas, escupitajos, es todo. ¿Te ha pasado alguna de esas situaciones y si te pasó, cómo se aguanta? Sí, es complicado y es bravo, es bravo, la verdad, porque a nadie le gusta que lo insulten, a nadie le gusta que lo escupan, a nadie le gusta que te tiene una piedra cuando llega a una cancha, o sea, pero bueno, uno no, es la sociedad, que está mal, que está mal, que hay que decir lo que está mal, no es folclore, no pasa por ahí, es respeto, pero bueno, uno no puede solucionar todo, pero tampoco te podés quedar en la que, dale fútbol, dale, no pasa nada, no, está mal, está mal y hay que decirlo, porque si no se acostumbra a que te escupan, ¿por qué yo tengo que aguantar que me escupan? Si vos sos actor y vas al teatro y no te escupen, o uno te tiene una piedra cuando estás estacionando, ¿y por qué? Porque se menosprecia, me parece, entonces está mal, pero son cosas que pasan y no son fáciles de cambiar, pero es respeto, es todo, o sea, sin respeto es muy difícil que se pueda seguir, si yo te falto el respeto, se cortó ahí, ya está, no hay mucho más, y cuando se rompe eso, es muy difícil de arreglarlo, pero bueno, hoy las condiciones son esas, repito, no hay que dejar de decir que está mal, pero bueno, hay que seguir. Yendo a la parte positiva, quizá del folclore, ¿te aprendiste ya alguna canción de gimnasia? No te vamos a hacer cantar tranqui, pero... Sí, sí, hay una que sí, sí. ¿Te acordás cuál? Sí, la cantamos el otro día acá, me dijiste que no me iba a hacer cantar. No, pero, para la ley, no, para la ley, no, para la ley, no, para la ley. La que dice, en el o, quemela, muere, eso. Esa, esa, es que es la más linda, estamos de acuerdo. Y bueno, y vuelvo un poquito también al cariño de la gente, ¿te pasó algo loco ya con la gente de gimnasia o no todavía? Porque, bueno, decíamos al principio de la nota, estábamos un poco dementes. No, no, por ahora no, o sea, salvo la muestra esa de cariño, de gente grande. ¿De gente grande? Sí, 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 sí. El día del cumpleaños del estadio, sí, sí, hubo emoción por gente que se arrimó grande, de ochenta y pico años. Mirá que llamativo, porque ya sé que me ibas a decir, no sé, niños. No, 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 a mí me emociona eso, los niños también, pero la verdad fue un momento bastante, con mucha emoción. Pero después, no, realmente tampoco ando mucho por la calle, duro estancia, voy por mi casa, me quedo ahí, he salido poco. Perdón que me metan eso, pero ¿qué te dice una persona de ochenta y pico de años cuando te ve? No, mirá, mi señora venía al lado mío y medio que empezó a lagrimear, un señor grande, que me dijo, ochenta y pico de años, dice, por favor, ayudá, ¿no? Bueno, me dijo, voy a estar enfermo, no sé qué, que bueno, está uno siempre tratando de sacarlo, animarlo y bueno, que disfrute del equipo ahí. Claro, poquita presión igual, uno no puede hacer magia tampoco, ni sos, claro, no sos médico ni nada, pero viste que uno deposita todas las esperanzas, las expectativas en ustedes. Bueno, eso son emociones que, claro, es parte de la presión que hablamos anteriormente, o sea, que vengo a un señor grande y capaz que lo único que tiene en ese momento que gimnasia gane, es un montón. Sí, sí, bueno, porque son cosas que quedan marcadas, ¿eh? No, es que justo iba a mencionar un poco a mí, es lo más gratificante que te da el fútbol, más allá de la fama, de la gloria o el dinero. Poner feliz a una comunidad, en este caso a gimnasia, y mencioné esa palabra comunidad, porque cada vez que se te preguntan por jugadores puntuales o demás, se ve un Marcelo Méndez, como siempre habla de lo colectivo, habla de la comunidad, lo ves como algo superior. Es que es el grupo, es el grupo, o sea, por eso que queremos generar esa competencia interna, hablando de los futbolísticos, porque es así, sobre todo cuando no hay Messi, por decirlo de alguna forma, que juegue bien todos los partidos. Entonces, hay un momento que vos vas a jugar mal y que te va a salvar el grupo, y cuando juegas bien potenciar al grupo. Creo que el fútbol es parte de eso, de formar buenos grupos para poder ser competitivo. Tampoco quiere decir que seamos todos amigos y andemos todos, no, son otra cosa. Hay que decirse las cosas, como le digo yo a los jugadores, no por no decir las cosas, es que vamos a ser mejores amigos, no. Si estás haciendo algo mal, y bueno, yo te tengo que decir que lo estás haciendo mal, y bueno, y la salud del grupo creo que es lo primordial. Y también hablaste, y me acuerdo por eso que estás diciendo, del grupo, que no necesariamente un juvenil de gimnasio, lo dijiste muchas veces, va a jugar en primera división simplemente por ser juvenil de gimnasio. Y eso, vos sabés que, viste que acá hablamos mucho de la fábrica, somos muy de la cantera, y llamativamente cayó bien. ¿No? Porque viste que uno dice, no, el pibe de la cantera tiene que ir directo. Bueno, no, y cayó muy bien eso. ¿Nos podés explicar un poquito de por qué y de qué se trata? Porque tiene su lógica, por supuesto. No, porque a veces se, creo que a veces se confunde, siempre en todos los clubes, el ser jugador del club como que tenés un plus. Como que te van a encarmar, que fuiste criado acá. Y a veces ese plus se confunde para mal. Bueno, yo soy del club, voy a estar un año más, tengo cuatro años de contrato, y entro en una zona de confort que no está buena para nadie. Entonces, por respeto al club, no alcanzas solo con eso. Para vestir la camiseta de gimnasia, ser jugador profesional, no alcanza con haber jugado cuatro años en el bosquecito, cinco años, venir acá y, no, no, te tenés que esforzar, te tenés que cuidar, tenés una imagen, y obviamente debes dar lo mejor de vos, saliendo de esa zona de confort. Y a veces ese mensaje que no, que jueguenlo en el club, bueno, pero para que jueguenlo en el club tienen que estar preparados. Y si no estás preparados, no pueden jugarlo en el club. Esta idea es algo simple, no hay mucho misterio. Entonces, bueno, que ese jugador del club es juvenil, que luche por lo que quiere, que es lo mejor para el club, y lo mejor para él. Para ir cerrando un poquito, tenemos que darte algunos regalitos y mostrarte algunas imágenes, qué sé yo, y ya te dejamos libre. Tenemos que, la gente que está mirando, quiere saber qué es lo que esperás vos para lo que se viene, ¿no es cierto? Porque fue un inicio de tu vínculo con la gimnasia bárbaro, y bueno, vas a elevar la vara, vos mismo te elevas la vara, no. ¿Qué es lo que nos esperan por ver? No, queremos ser competitivos. Lo dije el primer día, que el equipo compita, ver la tabla de posición y que gimnasia esté ahí arriba, llegar con posibilidad de las últimas 4 o 5 fechas. Va a ser durísimo, sabemos que va a ser durísimo, pero hoy tenemos la ilusión de eso, de poner la gimnasia lo más arriba. Después veremos si nos da, si no nos da, como decía anteriormente. Depende de muchos factores, a veces haciendo las cosas bien no alcanza en el fútbol, la tienen que hacer muy bien. No depende solamente del trabajo nuestro, depende del trabajo de los dirigentes, depende del trabajo de los hinchas. Hay muchas patas que tienen que estar alineadas para no perder esa estabilidad. Así que obviamente, de parte nuestra, seguir trabajando, de parte de los jugadores, exigirles, sacarlos de la zona de confort y ir por ese sueño. Ahora sí, le voy a pedir a uno de los chicos que me alcance el celular, porque te vamos a mostrar dos imágenes, o tres, simplemente algo, ahí está. Perfecto. ¿Conocés a vos? ¿A vos te gusta la música? Sí, sí. ¿Te gustan los redondos? Sí. ¿Sabés quién es ese? No. Esa es la verdadera bestia pop. ¿Ah, sí? Él es el negro José Luis, fue, en realidad, jefe de la hinchada de gimnasia, un líder de masas, en realidad. Nos decíamos recién esto de luchar contra la injusticia, defender las causas justas. Él era el que nos coordinaba en la tribuna. Y cuando la negra Poli y Sky vinieron en sus inicios a la Ciudad de la Plata, cuando empezaron a tocar, cuando todavía no eran tan conocidos, iban a la cancha y lo conocieron. Lo conocieron y se basaron en él. Cuando ellos llegaron, era más conocido el negro José Luis acá en la Ciudad de la Plata que ellos. Y ellos se basaron, dicho por ellos, y si lo googleás también está, por el Indio Solari también. El negro José Luis es la musa inspiradora de ellos para hacer la bestia pop. Es, en realidad, el héroe del Indio Solari. Así que te queríamos contar un poquito de eso y, de paso, saber tu vinculo con la música. Y, no sé, supongo que con los redondos, no sé, alguien nos contó. Sí, fui a ver los fundamentalistas, sí, con un amigo. Tenemos ojos en todos lados. Sí, vinieron unos amigos de Uruguay y, bueno, los fuimos a ver. La verdad, impresionante, impresionante. ¿Sí? Sí, brutal, brutal. Tú lo hicimos ellos. ¿Y tu vínculo con la música? ¿Qué es? ¿El rock? Sí, escucho, escucho todo. Realmente escucho todo. Escucho, no sé, soy amigo de los muchachos No Te Va a Gustar, es una banda que me gusta mucho. Ah, lo hubiésemos escuchado a todo el mundo. Hubiésemos hecho una nota con ellos también. Bueno, también La Vela, La Trampa, una banda de Uruguaya también. Bueno, no está tocando, pero después también, o sea, rock and roll. Y después depende del momento. Hay un día que tengo que escuchar rock and roll, el día que tengo que escuchar cumbia plena. ¿Bailás cumbia? Más o menos. No, no te voy a hacer bailar. Me dijiste ni la voy a hacer cantar y... No sé, digo... Pero depende del momento. Me gusta el folclore de mañana también, escucho Cita Rosa. Depende del momento, creo que hay momento para todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos otra ahí. Pasamos, a ver. Ah, la agrandamos. La agrandé, ¿puedo? Ah, la agrandamos. Te queremos contar un poquito. Esta sección de la Prometa se va a llamar Evangelizando a Méndez. Y después capaz que lo podemos... Triperizando. Triperizando. Sí. Ahí está, tenemos a René. La foto de René. Sí, sí, sí. Tiene el nombre de nuestra platea. Sí. Médico cardiovascular y mentor del Bypass. Bypass, sí. Sí, eso lo sé. Y jugamos muchas veces, ¿no? Desde gimnasia, tanto con René, con su profesión, de que el hombre que más sabía de corazón era Tripero. Sí, sí. Sí, y bueno, nada, te queremos contar un poquito de eso y de paso, bueno, preguntarte, ¿no? Esto de si lo conocías. Sí, 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 lo conocía, sí. Tripero. No, no tenía tanto el vínculo, que era hincha de gimnasia, pero lo conocía por todo lo que ustedes remarcaron recién. Y uno cuando entra acá, hay calle, tribuna, hay fotos dentro del vestuario ahí donde trabajamos. Está la foto de él, está la foto de Gribol, hay una de Pedro Toroglio también. Creo que, no me acuerdo más. No sé si está. Está, creo que está. Esas fotos están ahí. ¿O no? No, de Maradona no hay. Me llamó la atención que no. Te la llevaste. Está en Cuba y me la llevé yo. ¿Por qué no hay? Las tengo todas en casa. No, bueno, el mural, pero sí, en la casona de Italia, bueno, poner alguna foto de Diego ahí. Y la última, te mostraríamos que lo hay y está. Esa es, al Lobo lo conocés. Sí, sí, sí. Al Lobo lo ves en la cancha, el Lobo Solidario era en ese momento. Y abajo tenemos al Diego con la remera de la campaña de Alé Lobo. Se trató de una campaña que comenzó en agosto del 2020 con la pandemia, en la que se acercaba la gente de gimnasia, bajo este nombre, a los barrios, a solidarizarse con la gente, a acercar comida, donaciones. Y, obviamente, camiseta de gimnasia. Como decía Néstor Basile, un periodista de gimnasia histórico, una camiseta para cada pibe y una filial en cada barrio. Y bueno, de eso se trató esa campaña. Y Diego donó mil camisetas de esa campaña y fue maravilloso para, imagínate lo que fue la pandemia, estar repartiendo camisetas de gimnasia. Pero en ese punto era preguntarte sobre esto, ¿no? El tema del contagio con los pibes, de como nosotros decíamos, una camiseta para cada pibe y una filial para cada barrio. ¿Vos lo sentís así de importante? Sí, sí, sí. Sí, obvio. La idea es acercarse a los barrios, a lo social y también más allá de los colores, ¿no? Creo que hay que ver un poquito más a las personas y, bueno, cosas que no hacen otros, bueno, que salga de uno, de poder hacerlo, está bueno y ratifica el poder ayudar. Sobre todo a gente que capaz no está pasando tan bien. Pasa en Argentina, pasa en Uruguay. Pero, bueno, todo lo que el club pueda ayudar a esa gente, obviamente, como te digo, va más allá de los colores, de qué es lo que sienta uno, sino a la persona. ¿Viste un momento como de mí que te alegra? Sí, claro. Bueno, estos son dos libros. No sé, ¿te gusta leer? Me gusta leer, pero no, ahora no estoy leyendo. Bueno, en algún momento lo vas a tener que leer. Este libro lo escribimos con Julián, que ya estuviste con él. Sí. Es del paso de Maradona por gimnasia. Bien, bien. Creemos que lo tenés que tener. Bueno, muchas gracias. Ya que decís que sos maravillano. Muchas gracias, sí, sí. Y hablando de locuras, este es mío y habla de historias de gimnasia. Bueno. Historias de territorios, triperos, de gente tripera, de los barrios, personajes. Y bueno, es para que sigas conociendo. Acá te pusimos también para que sigas conociendo un poco más de la pasión gimnasista. Cuando veas la foto te vas a dar cuenta que no soy yo, parezco otra. Porque tuve una hija en el medio y engordé como 40 kilos. Está bien, está bien. Y esto lo tenemos que decir porque hay, así como decimos, de la comunidad organizada, hay muchos emprendimientos gimnasistas que surgieron en la pandemia para, por supuesto, subsistir. Y este es uno, es Soy Tripero, le decimos a la gente que lo puede seguir en las redes sociales. Y te mandaron, mostremos, dale, porque le dijeron que mostremos. Te mandaron dos regalitos para vos. Tienen ropa muy linda. Tiene ropa para el frío. Mira, una bufandita. Y esa está buenísima. La voy a abrir después, la doblamos bien. Sí, sí. Esa sí para el talle de Marcelo. Esa sí. Esa sí, mirá. Está buenísima. Me gusta mucho la remera de manga larga, la camiseta y retroacita. Está hermosa, ¿viste? Así que le decimos gracias a los chicos de Soy Tripero. Acá está el regalo para Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Está muy linda. Muchísimas gracias. Y bueno, acá llegamos al final. Te queremos agradecer, Marcelo. Para nosotros era muy importante poder hablar con vos. Nos pasó lo mismo que a todos los hinchas de gimnasia, como que nos identificamos con tu forma de pensar, de laburar, pero te queremos conocer un poquito más. Y ahora conociéndonos un poquito más nos da cuenta que sí, estamos en el mismo camino. Así que gracias. Gracias a ustedes por venir hasta acá, tomarse el tiempo. Y bueno, estamos en las órdenes. Gracias a vos porque si te va bien, nos va bien a todos. Sí. Exacto. Ojalá que nos vaya bien a todos entonces. Vamos arriba. Y vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba a vos. Hasta acá llegamos entonces con la entrevista con Méndez. Gracias a todos.